Toma. Gracias, caballero. Buen día. Gracias. Dos churras vendiendo churros. ¡Ah! Las churras vendiendo churros. 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 Llegar un poco de Lorca para vender churros hoy. No, si salen como trompadas estas churras. Sí, este es el negocio del año, me parece. Meñeca. Meñeca. ¿Qué? La musa me dejó el negocio vacío, este pibe. Ahí está, quedando cuidando el boliche. Vemos un negocio, como dice, vendemos churras, a veces vendemos espantitas con el menor de palmer. ¿Qué es esta barra? La musa, ¿puedo venir, por favor? No, yo voy muy linda. Espero acá. Bueno. Vale. Chao, vale más. La ruina se levante. Y vos me querés arruinar el negocio, me lo dejaste vacío. Ay, quédate tranquila, mini. Te prometo que no te van a fanar ni un churro. Yo voy reveniendo churros. La noche me alimentó. El milagro salió, ¿eh? Y me dijo que volvía muy tarde. Pero, ¿y no sabe dónde se fue? No. Hace rato que no me lo dice, así que yo ya ni le pregunto. Bueno, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Cuando la vea le dice que vino Pablo, que yo quiero pedirle perdón y quiero pedirle por favor que vuelva. Yo voy a aclarar todo. Pero no se olvide. Estos son tres por un peso y estos tres son de 1,50. Ajá. ¿Los de un peso qué tienen? Dulce de leche. ¿Y los de 1,50? Dulce de leche. Perdón, este, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que esto tiene más dulce de leche que esto. Ah, bueno, está bien. Dame tres de 1,50. Uh, no tengo cambio. Tome, le doy otro. Ahí está. Gracias, maestro. Dale. ¿Qué pasó? ¿Me puede decir? ¿Qué le decís? Que esto tiene más dulce de leche que nosotros. Si no compramos la misma panadería, loca. Bueno, tenéis visión comercial. Hay gente que por lo mismo paga más y está contenta. Genial. No, señorita. Visión comercial, yo te lo dije. Pablo, ¿estás acá? Pablo. ¿Qué haces acá? No sé. ¿Cómo no sabés? Nadie se mete en el cuarto de otra persona sin saber por qué. Tienes razón. Es muy lindo el cuadro, te felicito. Gracias. Es algo que nunca me pude quitar de la cabeza, ¿sabes? Cómo pintabas. Estabas corriendo por toda la casa con el anotador en la mano y si le ibas con el atril. ¿Te acuerdas? Ya pasó eso, Diego. Ya pasó. Era en otra época, cuando estaba vivo. No, no digas eso. No digas eso. ¿Que no digas qué? No digas que estás muerto porque no es así, loco. No digas eso. Pablo, una persona que pinta un cuadro así, está muy viva. Es así. Y no hay otra. Me parece muy bien que quieran una docena, ¿eh? El pibe necesita crecer. Se me quedan quietos acá que ya les traigo. Vamos, ¿sabes? ¡Te comiste a todos los churros! No, no, vos prometiste que los ibas a cuidar. No, un momentito. Yo prometí que no les iban a fanar ningún churro, ¿eh? ¡Va a un culo! Decime, ¿para qué viniste? No me dijiste para qué entraste en mi cuarto. Mira, loco. Tal vez vine porque necesito pedirte perdón por lo que pasó con Verónica. Perdóname porque me muero, Pablo. Y quizá vine porque necesito escuchar una mentira. Una mentira sobre milagros. No te voy a contar ninguna mentira porque la mentira ya la escuchaste. ¿Tú vos, quién? Ay, bueno, no sé, ese muchacho, el potro, ese lindo. Bueno, Pablo, Pablo. Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pablo? Dijo que se perdona y que va a volver. ¿Qué? ¿Cómo que va a volver? Ay, no, no era eso, no sé, no sé. ¡Uy, por cacete, te lo pido, por favor, por cacete! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Por favor, ustedes, ¿dónde van a volver los carambas? ¡Ah, no! Dijo que, que, que los perdones. ¿Y qué quiere que vuelvas eso? ¿Y si no está segura que dijo eso? ¿Perdonar a desconfiar de mi memoria también? Bueno, ya está, se arregló todo. No, 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 no creo que se tenga arreglo, Gloria, no. Sí, porque le va a decir la verdad al engrupido, ¿entendés? Y ahora te va a creer, por suerte. Yo creo que ese muchacho parecía sincero, creo que tenés que volver, Milagros, ¿eh? Sí, ya mismo tenés que volver a la masia misma. Te parece que vuelva a la mansión, con todo lo que me pasó en esa mansión. Sí, sí, obligalos a los dos a que te pidan perdón. Bueno, un momento. Lo voy a pensar. Pero, ¿cómo los dos? ¿Qué Milagros ahora tiene dos novios? Milagros, por favor, me quiero matar. Me siento muy mal por todo lo que pasó, Pablo me contó. ¿Sí? Sí. Igual está claro que no me gustó para nada que hayas posado desnuda para ti. Casi. ¿Qué? Casi desnuda. Casi desnuda, ok, sí, pero... Pero, pero, pero qué? Pero, pero quiero seguir con vos, Milagros. Yo, yo te amo. Te amo mucho. Y me porté muy mal y no te quiero perder. Me hiciste sufrir, Milagros. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Y si te sirve de consuelo, yo también sufrí mucho. Mucho. Te extrañé mucho más de lo que te puedas imaginar, Milagros. Te amo, te amo. Te amo. Cuando te pedía un poco más, el miedo te alejó de día, un poco más. El miedo te alejó de día. Basta, basta de juegos. Voy a hablar con mi familia, ¿sabes? Basta de juegos. Vamos a hablar con todos. Los voy a juntar a todos y les voy a decir que vos y yo somos novios. Y ahora me muero, mi amor, si no estás, me muero y no puedo esperar. Sí, sí, totalmente. Totalmente, basta de juegos. No, no, no quiero seguir ocultándome. No quiero seguir ocultando nada de lo que pasa. Yo te amo. Y, Milagros, vas a ser mi esposa. ¿Me escuchás bien? Vas a ser mi esposa porque te amo. ¿En serio vas a ser eso? Sí, sí lo voy a ser, sí. Sí, estoy obligado a ser. ¿Cómo? No, 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 mi amor, no, no, no. Vos no me olvidás absolutamente nada, ¿no? Pasa que en realidad lo hago por mí. Vos sos incapaz de olvidarme a nada. Lo hago por mí porque te amo. ¿Me escuchás que te amo? No, un momento, un momento, un momento. ¿Qué? ¿Qué? No me hagas todavía, no. ¿Qué? ¿Por qué? Yo no me quiero seguir ocultando más. No, 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 no. Lo que yo necesito es que vos me des un poco de tiempo porque me da así como un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar todos? Bueno, pero que si te pasa rápido el miedo. Yo no quiero que sigas trabajando de mucama en esta casa. ¿Ah, no? ¿Y qué te pensaste? ¿Que me voy a rascar el higo todo el día? No, no, no rascarte, pero... Momento, no, nada. A mí no me molesta llevarte el desayuno todas las mañanas. Al contrario. Y tampoco me molesta atender a la doña. A la doña la voy a atender toda la vida, ¿me entendiste? Así que tan, tan, no se va al non-tano, despacito. Yo también. Por fin. ¿Se puede saber dónde estuvo usted? ¿Cómo va a desaparecer así? Momento. No, está bien, señor Bernardo, yo le prometo que nunca más voy a descuidar mis ocupaciones empresariales, ¿me entiendes? ¿Qué? Y a usted, bueno, gracias por... Chao. Disculpa que me meta, señor, pero... Tenga cuidado con esta chica. Está haciendo un doble juego. Gracias, Bernardo. Bernardo. Señorita Andrea. ¿Qué? Me tiene que ayudar, Bernardo. Sí. Esta chirusa es mucho más hábil de lo que pensé con gatos otra vez. Quédese tranquila. Algo se me va a ocurrir.